Buenos días chicos, bienvenidos a otra hora más de ciencias naturales. Vamos a recordar un poquito los temas que habíamos estudiado los días anteriores. ¿Cuál es el tema principal que estudiamos los días anteriores? A ver. Áreas protegidas. Listo, las áreas protegidas tienen una sigla. ¿Cuál es esta sigla? ¿Quién sabe? SNAP. ¿Qué quería decir la SNAP? SNAP. ¿Qué quería decir? ¿No se acuerdan? Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Muy bien, Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Para que el Ecuador tenga esas áreas protegidas, tiene algunas características nuestro país. A ver, ¿cuáles son esas características que presentan nuestro país? Tiene una gran flor y fauna. Muy bien, tiene una gran flor y fauna. Yo les hago acuerdo de unita para que ustedes ya vayan siguiendo. La presencia de la cordillera de los Andes. Dos. ¿Cuál sería la otra? Tiene, esta corriente tiene un nombre de un científico. La corriente fría de Humboldt. Humboldt. Un corriente fría de Humboldt, ¿no es cierto? Este, también tenemos la presencia de las corrientes marinas. Tenemos nosotros otro lugar estratégico y bien turístico que no está dentro de la, del continente, sino que está un poquito alejado. ¿Cuál será? Sí, los Galáctalos. Galáctalos. Muy bien. ¿Y ustedes creen que es importante la presencia de los seres humanos y estas áreas protegidas? ¿Será importante? Sí, porque ellos, ellos, nosotros podemos proteger el espacio. Ya, muy bien. Este, vean chicos, cuando nosotros, las áreas protegidas tienen algunos objetivos. ¿Quién me recuerda por lo menos de un hito? Señorita Victoria, les recuerdo que tiene que estar con la cámara encendida. Es conservar la biodiversidad. Muy bien. Un objetivo es la conservación. El otro objetivo, ¿cuál será? Fortalecer la participación social. Muy bien. Fortalecer. ¿Cuál será otro objetivo más? Proteger. Fomentar los valores. Fomentar los valores. Muy bien. Y ahora, chicos, ¿hay un día específico que nos recuerde las áreas protegidas o no? Sí, el 18 de julio. El 18 de julio, ¿no es cierto? Cuando nosotros acudimos a un área protegida, ¿debemos cumplir ciertas reglas o no? Sí, sí. ¿Cómo cuáles reglas? A ver. No botar basura. Conservación de la biodiversidad. Muy bien. Los animales. Relaciones exteriores. Ya. Todo eso nosotros hacemos de manera positiva, ¿no es cierto? Listo, chicos. Entonces, ahora sí, permítanme compartirles la pantalla. Mientras yo les comparto la pantalla, ustedes, por favor, abran el libro en la página número 70. Y yo les comparto la pantalla. Aquí tenemos, chicos, la página número 70. Vamos a dar lectura y vamos a resaltar las cosas más relevantes que encontremos nosotros en nuestra lectura. Comenzamos, chicos, y resaltamos las áreas protegidas de nuestro país, parte 1. Y me ayuda con la lectura de los saberes previos la señorita Llanes. ¿Qué áreas naturales protegidas te gustan más? A ver, ¿a quién le gusta alguna área protegida determinada? A ver. Al, al, alguna área que ustedes conozcan y puedan describirle. ¿Quién conoce el Cotopaxi? A ver, señorita Rocha, ayúdeme. ¿Cómo es el Cotopaxi? Descríbale como usted le conozca. El Cotopaxi es muy, cuando yo, nos fuimos con mi familia, estaba, nos, nos teníamos que poner bastante una ropa abrigada, por lo que ahí hacía mucho frío. Ya, muy bien. ¿Pudieron ver ahí alguna especie de, de algunos animales o no? No, no pudimos ver porque había unos guías que iban un poquito más allá y nosotros nos quedamos más acá. Ya, listo. ¿Quién de ustedes conoce, para que me pueda describir, el Parque de las Cuadas? A ver, señorita Yambay. ¿Cómo es el Cotopaxi? Tienen muchos árboles. También tiene algunos, para ver algunos animales, pero no, no se encuentran, a ver si no salen. También hay senderos. Hay juegos. Bien, muy bien. A ver, dígame, señor Guananga. También hay una laguna donde puedes ver patos. Ya, ahí también hay una laguna. Vean, ese, ese lugar, esa laguna también puede generar otra, otra especie que son los anfibios. ¿Cuáles, qué ejemplos de anfibios? También hay peces. Peces, los sapos, no es cierto, las ranas. Muy bien. Ahora, la señorita Ordoñez, me ayuda con la lectura del desequilibrio cognitivo. En la partecita de aquí que le estoy haciendo con el cursor. Si el propósito de todas las áreas protegidas es la conservación de la naturaleza, ¿por qué están organizadas en categorías diferentes? A ver, ¿quién me contesta esa pregunta? ¿Por qué estarán en categorías diferentes? ¿Por qué será? Porque cada área protegida se encuentra en un lugar determinado. Y como nosotros, yo les había dicho que nuestro Ecuador tiene las cuatro regiones principales, Costa, Sierra, Oriente y Galapagos. Cada una de estas presentan diferentes tipos de clima. Y hay diversidad tanto de flora y de fauna. Por esa es la situación en la que se encuentran en diferentes categorías. Una, otras sirven para la investigación. Otras sirven para la investigación genética de cómo fueron evolucionando las especies de flora y fauna. Otras fueron la conservación de cuanto a la reproducción. Por eso les categorizan de esa manera. Otras áreas protegidas tienen algunas minas. Algunas minas, como puede ser la de oro que tenemos ahí en Cuenca. Y tiene cierta restricción. Y por eso es una, se encuentran lugares determinados, lugares específicos. Y por eso hay categorización para poder cuidar las especies que se encuentran en esos determinados lugares. Listo. Continuamos. ¿Dónde está el cursor, por favor? El Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y resaltamos. Antes de continuar con la lectura, me ayuda la señorita Kenji Morales con la lectura del glosario. Vamos a aprender dos palabras nuevas. A ver este Kenji. Glosario. Endémica. Especie que habita en una única región del planeta. Servicios ambientales. Beneficios que los ecosistemas prestan a los seres humanos. Por ejemplo, el agua. Muy bien. Entonces, aquí vean. Endémica. Especie que habita en una única región del planeta. Nosotros, ¿qué especies endémicas tenemos? A ver, ¿quién me puede decir? Verán. En Galápagos, nosotros tenemos una especie endémica que es, en cuanto a flora, el palo santo. Los cactus. En cuanto a fauna, tenemos las tortugas galápagos. Tenemos los pinzones de patas azules. ¿Quién me puede decir en la sierra qué plantas habrán endémicas? Únicas, únicas, únicas de la región, únicas de la región. ¿Cuáles habrán? El cóndor andino. Muy bien. El cóndor andino le tenemos en cuanto a los animales. ¿Y en cuanto a flora? En la flora les ayudo yo, verán, en la parte de Nanegalito, en la parte cálida, húmeda que tenemos ahí, nosotros tenemos gran cantidad de orquídeas, especies endémicas y únicas de nuestro país. Entonces, de esa situación vamos a hacer una pequeña investigación. ¿Listo, chicos? La señorita Naranjo me ayuda con la lectura del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. A ver, Daniela. ¿Está lista, Daniela? ¿En dónde le dicen aquí una lectura? ¿Sí? Sí. Bueno, ya, ya conoces las razones por las que la naturaleza en Ecuador es la única y privilegiada y, sin embargo, no es lo suficiente valorado. Las condiciones actuales del país e incluso del planeta se juntan a una larga historia, cultivo o de zonas urbanas o tráfico de especies. En definitiva, hay una cantidad de actitudes humanas que han perjudicado constantemente la existencia y riqueza de los principales ecosistemas del país. Listo, vean aquí, en esta parte de aquí, ¿de qué nos podemos dar cuenta de las situaciones antrópicas? A ver, ¿de qué nos damos cuenta? ¿Será unas acciones positivas o serán acciones negativas que están provocando el ser humano? Señorita Háviles, contésteme, por favor. La repite, por favor. Ya, ¿qué actividades humanas está realizando aquí el ser humano en las áreas protegidas? ¿Será actividades positivas o negativas de las que acabo de dar la lectura a la señorita Naranjo? ¿Hay situaciones negativas del ser humano? Negativas, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué son negativas? Porque está provocando la extinción de algunos animales por medio de la caza, ¿no es cierto? Por medio de la explotación. Entonces, por esa situación es que existen objetivos para a estas áreas mantenerles en equilibrio. Listo, me va a ayudar con la lectura el señor Vallejos, por favor. De esto se ha visto la necesidad de buscar estrategias de protección para zonas clave, y eso por la riqueza de su flora y fauna, por los bienes y servicios ambientales que prestan, porque albergan especies de importancia especial o porque hay comunidades humanas que dependen de ellas. Es así como en 1976 se creó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP, que dependen de la administración del Ministerio del Ambiente. Ya, vean, aquí el Ministerio del Ambiente es el que ayuda y facilita los recursos que son utilizados por el ser humano. ¿Cómo, cuáles de estos recursos es utilizar, utilizamos nosotros de la naturaleza? Hay algunos, ya nos dan un ejemplo, el agua. ¿Qué otro habrá? Recursos que nosotros utilicemos de la naturaleza. Los árboles, a ver, ¿quién habló, por favor? Los árboles, listo. ¿En qué nos ayudan los árboles a nosotros? A ver. A respirar mejor. Los árboles, los árboles, ¿cómo es? El bosque nos ayuda a mantener a nosotros en equilibrio por medio de la función de la fotosíntesis, a mantener el equilibrio en cuanto al oxígeno para nosotros poder respirar. ¿Qué más nos brinda la naturaleza? Algo muy importante. Comida. Las plantas. El alimento, muy bien, nos brinda el alimento. Con eso nosotros hacemos el intercambio de energía. Nos podemos alimentar y podemos sobrevivir. ¿Qué más nos brinda a nosotros la naturaleza? A ver. Profe. Mande. Las plantas. El baño me está saliendo sangre. Bueno. Ya. ¿El suelo nos ayudará en algo a nosotros o no? El agua. Ya dijimos el agua, ¿no es cierto? Y el suelo nos ayudará, ¿nos beneficiará el suelo o no? Yo creo que sí, el suelo, porque ahí plantamos y es fuerte. Ya, ahí nosotros realizamos la agricultura, la ganadería y algo muy importante es nuestro asintamiento, ¿no es cierto? Nosotros vivimos en el suelo, construimos en el suelo y nos movilizamos en el suelo. Listo. Me ayuda con la siguiente, con el siguiente párrafo el señor Palaguachay. Dentro del SNAP, existen varias categorías de manejo que están dadas por las características del área en cuestión o por los propósitos para los que fueron creadas. En el texto de Ciencias Naturales para octavo año de EGB, ya se trataron los parques nacionales, las reservas biológicas y las reservas ecológicas. A continuación, detallaremos los tipos de áreas protegidas faltantes. Aquí, chicos, ¿cuáles han sido las categorías de las áreas protegidas? Aquí nos denumera a tres. ¿Cuáles son para resaltar? ¿Quién me dice? A ver, ¿es la chiquita? No, a ver, ¿quién me dice las categorías aquí de las áreas de la SNAP? Son, a ver, resalte. Ya acabamos de leer. Parques nacionales, reservas biológicas y reservas ecológicas. De esto dice que ya hemos visto en octavo, ya vamos a, ¿cómo es? Vamos a repasar. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, dejo de compartir la pantalla. Ya, y me van a contestar algunas preguntitas que tenemos acerca de la lectura. Dentro de las actividades humanas, nosotros tenemos dos aspectos que hacemos dentro de las áreas protegidas. ¿Cuáles son estos dos aspectos? A ver, ¿quién me dice? Hay dos situaciones que hacemos los seres humanos. Aspectos positivos y negativos. Muy bien, tenemos características positivas y negativas. Dentro de las negativas, ¿cuáles estaban? A ver. La contaminación. Hacer que los animales se extingan por dejarlos tanto. La contaminación. ¿Qué más? La casa. La tala de árboles. La tala de árboles. Muy bien. Y dentro de las acciones positivas, ¿qué es las que realiza el ser humano? A ver. Ah, plantamos árboles. La agricultura. Muy bien. Conservación de las especies. La conservación de las especies. Muy bien. ¿Qué más hacemos nosotros de manera positiva en la naturaleza? Evitamos qué? La contaminación. Muy bien. Evitamos la contaminación. La naturaleza también a nosotros nos ha brindado algunas cosas. ¿Cómo cuáles cosas nos ha brindado la naturaleza? A ver. El agua. El agua. El agua. Los fracos. Los fracos. Los fracos. Los fracos. Los fracos. Los fracos. Muy bien. ¿Qué más? El suelo. El agua. Alimentos. Para poder construir viviendo. Muy bien. Este, dentro de las áreas protegidas hay algunas categorizaciones. ¿Cómo cuáles hay? Hay tres principales. A ver, veamos. ¿Cuáles son? Un parque nacionales. Las reservas ecológicas. Y las reservas ecológicas. Muy bien, chicos. Listo. Un aplauso para ustedes. Han comprendido muy bien esta clase. Y para la próxima clase ya vemos sobre los parques nacionales. ¿Listo, chicos? Chao, chao. Nos vemos. Cuídense mucho. Han comprendido muy bien. ¡Vamos, Polonia!